Y sigue la magia del requinto con China, China María y Juan Pippa Mañana por la mañana, mañana me voy, lejos de mi tierra santa, lejos de mi padre y madre Oh, crocinito ingrato, me voy lejos de tu lado Corrido por tus maldades, dejo mis seres queridos Qué mala suerte tuve en amarte, me enamoré, sin conocerte bien Me llamé, así es el amor, China María Se sufre pero se ofende Ay, ay, ay Qué mala suerte yo tuve en amarte y quererte Me enamoré ciegamente, sin conocerte bien Ahora estoy sufriendo, buscando cómo olvidarte ¿Se podrá? Borrarte de mi memoria, yo quiero pero no puedo Difícil Y con tus engaños, con tus maldades, has herido mi corazón Quiero odiarte, aborrecerte, pero no fue de mi corazón Con tus engaños, con tus maldades, has herido mi corazón Quiero odiarte, aborrecerte, pero no fue de mi corazón Vamos, vamos, Berta corazón Vámonos a Pampamarca y Cotaruzzi Sí o no, Fortunato Ortiz, Irma Ramírez ¡Vos a la vida! ¡Ay! ¡Así! ¡Eugenio Garotinto! ¡Eso! 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 Te quiero mucho, dulce amor mío Siempre me dices mi amor A cada momento, a cada instante Ya no me dejaste en paz Y sin embargo, a retirarte Empiezas a coquetear Con una, con dos, o con tres, y con cuatro Ya no te acuerdas de mí ¡Jugador! Te quiero mucho, dulce amor mío Siempre me dices mi amor A cada momento, a cada instante Ya no me dejaste en paz Y sin embargo, a retirarte Empiezas a coquetear Con una, con dos, o con tres, y con cuatro Ya no te acuerdas de mí ¡Ah! Cable mágico el bandido ¡Eso! ¿Por qué? Canal es cualquier cantidad ¡Échale! ¡Hola! ¡Eso, eso! ¡Eso! Arriba las mujeres Abajo los hombres Hay que dominarlos Como corderitos ¿Cómo? Arriba las mujeres Abajo los hombres Hay que dominarlos Como corderitos ¿Qué cosa? ¿Qué dices, Juan Pipa? ¡Eso! Ahora ¡Eso, eso, eso! ¡Ah, sí! ¡Vamos ya! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Gracias por ver el video